Hoy se finaliza la versión Navegando en el Corazón del Pacífico 2.0. Importante desarrollo por la comunidad. Fuimos en el río Baudó y en el río San Juan. Atendimos a más de 2.800 personas de las diferentes comunidades gracias al apoyo solidario de más de 18 fundaciones, pero también el apoyo del gobierno regional, el gobierno local, la embajada de los Estados Unidos y otras de las organizaciones que quieren apoyar en esta importante región del país. Llevamos más de 60 especialistas con más de 10 toneladas de ayuda. En esta ocasión, estas 2.800 personas que atendimos les podemos mostrar cómo es la solidaridad del pueblo colombiano. Esta es una de las jornadas exitosas que tiene la Armada de Colombia en el Pacífico colombiano. Gracias por seguirnos, gracias por su apoyo. Quiero agradecer a la Armada Nacional por esta gestión y por la Baudón Latina. Las personas que viven en la obra es colaborar a la Baudón. Quiero agradecerles porque es un servicio muy bonito. El Baudón lo necesita y se le agradece a los que asociamos. Espero que vuelvan cada vez que puedan volver a la Baudón. Le agradece a la Armada Nacional por esta labor tan importante que vinieron a hacer, atender a toda esta población chizarreña. También por estas ayudas que tanto las necesitamos en este pueblo, que se necesitan tantas cosas. Esperamos que vuelvan a atendernos esta población que tanto lo necesita. ¡Vaña Elena! ¡Vaña María! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.